Bueno, y por otro lado, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, supervisó los avances de la última fase de las obras en el primer centro de reclusión temporal La Esperanza, en el penal conocido como Mariona, en el que se está invirtiendo tres millones de dólares. El funcionario resaltó que este es un proyecto pionero que será punto de partida para otros similares, el primero en su categoría en el marco de la reingeniería del sistema penitenciario que albergará arreos de mediana seguridad. Al cerrar el mes de mayo del próximo año vamos a tener tres centros de estos en marcha. En diciembre vamos a tener dos, que es este y el otro que va a estar en la zona occidental. Solo aquí vamos a tener hasta 3.000 privados de libertad de menor peligrosidad o en etapas de confianza, ya preparándose para la reinserción a la sociedad. Solo en este espacio vamos a tener 3.000 privados de libertad que van a estar en contacto permanente con actividades productivas. Este centro va a ser autosostenible. Los privados de libertad se van a hacer sus propios alimentos, se van a generar sus propias dinámicas internas y lógicamente nos va a ayudar a romper el hacinamiento en el corto plazo de uno de los centros de mayor hacinamiento que tenemos en el país, como es este centro penal que tenemos aquí a la par, que tiene capacidad para un promedio de 1.260 y tenemos casi 6.000 privados de libertad, con casi más del 500% de saturación. Así no puede ser. Al cerrar el segundo año de medidas extraordinarias, vamos a tener 14.000 espacios más en el sistema penitenciario. Porque vamos a tener 3 centros de estro, vamos a construir en el transcurso de este año celdas de máxima seguridad para tener a los reos más peligrosos, ya no solo en Zacatecoluca, Zacatrás como se le conoce, sino en distintas zonas del país.